Desde la guitarra mía, al despertar la mañana, quiere cantar su alegría, a mi tierra mexicana. La guitarra mía, al despertar la mañana, quiere cantar su alegría, a mi tierra mexicana. La guitarra mía, al despertar la mañana, quiere cantar su alegría, a mi tierra mexicana. La guitarra mía, al despertar la mañana, quiere cantar su alegría, a mi tierra mexicana. La guitarra mía, al despertar la mañana, quiere cantar su alegría, a mi tierra mexicana. ¡Gracias!